Estamos con Claudio el Cordobés y Fabiana, que en este caso tienen un pedido solidario para hacer y queremos escuchar de qué se trata. Bueno, hola a toda la gente de Canal 6, gracias por darnos este espacio. Bueno, es para contarles que ahora este sábado 7 de marzo, desde las 21 a 30 horas, vamos a hacer una peña solidaria para Fabiana, que necesita juntar un monto de dinero para una intervención quirúrgica que es en el rostro, porque la enfermedad que tiene se llama neuralgia de trigémino, en la cual tienen que encapsular el nervio, entonces tienen que hacerlo profesionales que son especialistas en eso, y que por más que ya tienen mutual, cubre una parte nada más, lo que es ambulatorio y sanatorio, pero los profesionales ellos cobran, y sí o sí no hay mutual que valga. Entonces, ya hemos tenido una rifa en la calle, de la cual hubo un buen resultado, al igual que la Dirección de Cultura nos otorgó también una diagonal, en la cual, en esa diagonal de música, en la diagonal nos dieron para explotar la candina, con un éxito tremendo porque se recaudó un monto de 60.000 pesos limpios para ir sumando a llegar a este monto que necesitamos de 175.000. Bueno, para completar, entre la rifa y lo que pasó en la diagonal, estamos realizando esta peña o festival, porque no solo va a haber folclore. Así que, bueno, los artistas obviamente son de nuestra ciudad, y tenemos uno también de la ciudad de Chacabuco y otro de Arrecifes. La mayoría, todos se ofrecieron, al conocerme, y hay muchos que se ofrecieron, que no tenemos lugar, porque si no sería un festival interminable con todos los artistas de nuestra ciudad. Bueno, obviamente agradecerles a cada uno el gesto solidario. Y también, bueno, queríamos pedirle a la gente que nos están faltando poquitas cosas para la cantina, que son descartables, como vasos, papas, bolsas de papas para hacer las papas fritas, que tuvimos buen éxito con eso en la diagonal. Y, bueno, si pueden comunicar con nosotros, a mi teléfono, 44-6273, o bien por el Facebook nos pueden buscar. Y ya que toda, mucha gente está compartiendo en las redes y todas esas cosas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Claudio, lo que yo quiero saber es, ¿este festival se va a hacer este sábado, 7 de marzo, ¿dónde y a partir de qué hora? En el Club Retiro, que también, bueno, agradecer al Club Retiro por cedernos la instalación totalmente gratuita, sin ningún interés. A las 21.30 horas arranca y no sabemos que la terminamos por la cantidad de artistas que va a haber. Y además una cantina tremenda, por ejemplo, los chorizos conocidos de la ciudad, de Miguel Domínguez, que también son todos donados, hamburguesas, bebidas, una gran cantina va a haber para que la gente esté cómoda. También sillas, mesas, y bueno, la mejor atención posible para agradecerle a la ciudad que va a colaborar como tantas otras veces. Bueno, además de esto sabemos que el salto es muy solidario, que la gente va a concurrir. Pero contame quién más, quiénes más en realidad, que tal vez nos animaron hoy por la Cámara a estar junto a vos, pero sabemos que hay mucha gente detrás de este acto benéfico. Así que bueno, contame quiénes más están abocados a esta lucha. Bueno, yo desde que llegué a vivir acá a Salto hace 10 años, empecé a integrar grupos solidarios, de los cuales tengo varios festivales encima, por suerte, y bueno, que una vez me tocó para mi parte también. Pero de ahí vas cosechando gente que realmente anónima, pero que sirve de mucho. Sirve de mucho porque han hecho unos trabajos impecables y muy importantes en lo que es respecto a lo que es esta movida solidaria. Si bien la encabezo como he estado en otras situaciones o también he apoyado, la gente, si no fuera por esa gente, es imposible hacerlo. Es imposible hacerlo tanto la gente que camina a la ciudad para recorrer los comercios, que han colaborado muchísimo con obsequios, con precios de publicidad para que nos nombremos esa noche. Ha habido donaciones realmente muy asombrosas de supermercados, de gente que se conmueven con todas estas cosas. Y la mayoría tratan de ser anónimos, pero bueno, es bueno saber la gente que colabora porque es una forma de agradecer y también tenerlo en cuenta de que cada movida podemos contar con ellos. Porque, como te decía, esta vez me toca por Fabiana, pero me ha tocado por muchos casos más, de los cuales para mí es un placer. Y tengo programado cuatro más, así que me van a seguir teniendo. Bueno, Claudio, volví a reiterar entonces cuándo se va a realizar esta peña, dónde, a qué hora y por qué. Bueno, la peña es todo por Fabi, en Club Retiro, para ayudar a llegar a la meta que es ese dinero que necesitamos para la intervención quirúrgica. Y, como siempre, agradecer enormemente a Salto. Yo me paso con este fin de semana de tener siete contrataciones en mi trabajo y para mí Salto me cambió la vida y es una parte muy importante de mi vida y gracias.